Hola niños, ¿cómo están? Bueno, para hoy el cuento se llama Maribel y las Violetas. Maribel había salido de compras porque su mamá estaría de cumpleaños. Entonces, dijo que lo regalaría a mi mamá, ya sé, buscó un pañuelo muy bonito. Y antes de dárselo, se le ocurrió que podía llevar también un ramillete de flores como regalo. Cerca de su casa había un pequeño bosque donde crecían unas preciosas Violetas. Maribel pensó que un ramo de Violetas estaría muy bien porque a su mamá le gustaba aquel olor. Pero cuando fue a arrancar la primera Violeta, oyó que esta le decía, ¿qué le decía? No me cortes, por favor, no me cortes. A Maribel le pareció muy raro que la flora hablara. A lo mejor son imaginaciones mías, pensó. Pero cuando se dispuso a cortar otra Violeta, esta también le dijo, aspira mi perfume, pero por favor, déjame seguir con mis amigas. Así, cada Violeta que Maribel quiso cortar le pedía que no lo hiciera, hasta que una le dijo, te propongo un trato. Si no nos cortas, enviaremos hasta tu casa nuestro perfume para que tu mamá pueda olerlo. Solo tendrá que abrir las ventanas. Maribel no estaba tan segura que si estaba soñando o las flores de verdad le habían hablado. Pero lo cierto es que a la mañana siguiente, que era el día del cumpleaños de su mamá, cuando le dijo a su mamá que abriera las ventanas porque un intenso de perfume de Violetas llegaría hasta ahí, y la mamá la miró y no le entendió, no creyó lo que le estaba diciendo su hija. Pero al abrir la ventana se dio cuenta, mmm, qué rico olor y es olor a Violetas. ¡Claro que sí! La mamá estaba muy feliz mirando a su hija, como si estuviera diciendo fantasías. Pero lo que más me gusta es este pañuelo tan bonito que me has regalado. Maribel comprendió que su mamá no había creído del todo su historia con las Violetas, pero de todas formas estaba muy agradecida porque las flores habían cumplido con lo prometido. Desde entonces Maribel siente gran cariño por las flores y las plantas y se ha convertido en una jardinera. Tiene una preciosa colección de maceteros a los que riega y cuida con mucho cuidado y amor por la naturaleza. Ustedes también, ahora que ya han aprendido harto de este reino vegetal, les voy a enseñar cómo se les sacan a las plantitas cuando una flor se les seca, así como esta, hay que cortarlas. Solamente dejarlas que están vivas y hay que regarlas y hay que cuidarlas de no tirarles la pelota, de no pisarlas porque ellas viven aquí tranquilitas. Y miren que se ve linda este lugar. Las flores nos dan alegría y también aromas, así como el olor a las Violetas que le regaló Maribel a su mamá. Y colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Chao.